¡Suscríbete al canal! Simplemente requiere dos cosas que van a estar en el link de descarga Gracias a Dios el creador no le puso AdFly ni nada Así que les puedo dejar el link del post y el link directo Entonces vamos a empezar aquí que ya estamos solos Me están masacrando horrible los mobs por allá Iba a hacer la review pero me estaban mate y mate Y bueno para hacer esto primero que nada es instalar la textura Van a descargar un zip que está en MediaFire Y bueno lo abren, adentro va a tener un archivo que se llama 2.zip Esa es la textura Ahora si se preguntan como poner texturas Bueno tengo un tutorial que voy a dejar en la descripción Para los que sean nuevos y no sepan como instalar texturas Simplemente instala la textura Después instala el mod También el mismo tutorial que voy a dejar en la descripción Explica como instalar mods Todo en un solo tutorial Lo hice para que pues Ya no tener que estar haciendo cada video Y no alargar tanto la cosa Y bueno vamos a empezar Para que spawnee necesitamos tener Too Many Items Ir a la parte personalizado Y agregar el ID 341 Vamos a ver 341 Siguiente Agregar Agregar, ahí está Y nos da una bola de slime Lo que hace esta bola de slime es spawnear al aldeano Como pueden ver ahí está Es un aldeano zombie Aunque si se fijan tiene el cuerpo normal de zombie Pero a la cabeza de aldeano zombie Y bueno ya empieza a quemarse Ya se me ha hecho raro que no se quemara rápido Y en si es igual que un zombie Tienen la misma resistencia que un zombie Simplemente la diferencia Es que tiene el cabeza de aldeano Es un mod simple pero genial a la vez Que yo siento que los de Mojang Deben haber agregado desde que sacaron esta versión Ya que pues hay aldeanos Deben haber agregado a los aldeanos zombies Pero bueno no sé Es cosa de ellos Y bueno Es todo por este video La verdad es un mod muy corto Si les gustó en mi comentario Dale a suscribirse Que la verdad me ayudan bastante esos likes Y se preguntarán ¿Por qué Monster? Ay weón me pinche araña Y se preguntarán ¿Por qué Monster? Y bueno El por qué es simple Porque he notado algo muy curioso Que la cantidad de likes No concuerda con la cantidad de visitas Y es como que triste a la vez Que lleguen 5000 personas a ver un video Y nada más 300 de like Es como que ¿Pero por qué? Entonces La verdad si este contenido les ayuda A mi me ayuda también bastante el like ¿Por qué? Porque si veo que de verdad Hay gente que aprecia esto Y no nada más llega por el link Y se van Entonces Por eso he estado últimamente Con este asunto de los likes Porque la verdad que si Es extraño Siento como que no se aprecia Mi trabajo Y bueno La verdad Queda decir esto en este video Porque es un video corto Y bueno Ya sea todo por este video Les digo Es muy simple el mod Pero genial Links y todo lo demás Va hasta la descripción Y nada Nos vemos en el siguiente video Y bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video